Mi corazón es una trampa para osos, mi corazón es sordomudo, mi corazón es una trampa para osos. De mi corazón la gente entra y sale como la sangre por una arteria, mi corazón es borracho, bebe el día y lo transforma en alcohol, bebe la noche y la transforma en destilado. Mi corazón es un incendio, es el viento, mi corazón es una ola, se repliega y arrasa, es un pirómano, es una flecha, se atraviesa a sí mismo, es un minutero, es una bomba, un cuentamillas, es hereje, es surdo, es una víscera amorosa, mi corazón es un niño al que le falta la respiración. Muchas gracias. Amantes A la sombra del árbol del conocimiento Caminatas 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 Prohibidas El delirio De sus cuerpos que en un beso repitieron el origen Amantes en la nada Desatando el escalido Cada vez que te llamo Desato el viguán Cada vez que te llamo Todo vuelve a comenzar Oh, 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 oh Y absorbo el sol que vuelve a nacer en tu boca Y posiciono la luna en tu centro Que sea mío también Y es Venus saliendo de mi cuerpo Acariciándome Cada vez que te llamo Desatando el viguán Cada vez que te llamo Todo vuelve a comenzar Cada vez que te llamo Desatando el viguán Desatando el viguán Cada vez que te llamo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Gracias.